...hablar con Claudio de un tema que viene picante y polémico desde el fin de semana, porque habló Banucci. Así es, habló Banucci, varios temas, te digo, repartió para todos lados. No hay mejor defensa que un buen ataque. A ver, primero, ¿qué dijo de las fotos? Vamos a empezar por ahí, de las fotos que podemos recordar, que vemos que indignaron tanto. A ver, respecto de las fotos, dijo, a mí las fotos también me parecen un horror. Esas fotos fueron hace seis años, era la primera vez que yo iba a África. Dijo, qué sé yo, como diciendo, las miro ahora, y lo dijo, y me dan vergüenza. Como diciendo, yo estaba obnubilada por el viaje costoso que me llevaban, nos sacamos fotos, los animales exóticos, bla, bla. Fueron hace seis años, dice, ahora las veo y me dan vergüenza, me parece un horror. Ahí tuvo una actitud crítica. Sí, bien, punto a favor para esa actitud crítica. Sí, bueno, sí. Después, una autocrítica. Siempre es bienvenida una autocrítica. Sí, una autocrítica. Después de ahí, repartió para todos lados. Primero se la agarró con la familia de ella, dijo que es una hija golpeada, que el padre a los 15 años la dejó internada en un hospital, que la madre miraba todo eso y callaba. Muy fuerte, ¿eh? Y demostró que está fuertemente peleada con la... Dice, ¿por qué arrancó con esto de la familia? Porque dice, mi mamá me dijo, si querés matate, después de la vergüenza pública que significaron las fotos. O sea, arremetió contra la madre, contra el padre y dijo, mi familia, mientras eran los familiares de Garfunkel, y nosotros le poníamos la casa, le pagábamos, le dábamos trabajo, le pagábamos y demás, como que ahora se cortó la relación y no le pagan más nada a la familia. Estaba todo bien con Garfunkel, está peleada con la madre, con el padre, con la hermana, con todo, le está pidiendo a la madre que devuelva la casa. Finalmente, contra algunos famosos, fue contra Juana Viale y Nacho Viale, porque Juana Viale y Nacho Viale escribieron en las redes sociales algunas cosas sobre las fotos. Sí, vos lo mostraste. Lo mostramos acá, el lunes. Repudiaron las fotos y demás. Y dice, ¿qué hablan Juana Viale y Nacho Viale? Que cuando tenían 15 años, hay fotos de ellos con un rifle cazando, en el campo que era el padre de Garfunkel. ¿Por qué el padre de Garfunkel? Porque el padre de Garfunkel fue durante 5 años pareja de Marcela Tiner. Y dice, cuando ellos eran chicos, esto le habrá contado Garfunkel a Vanucci. Claro, claro, claro. Repartió. Le dio letra, ¿no? Repartió para ese lado. Repartió para ese lado. Fuerte. Ya le contestaron Juana y Nacho Viale. Le dice, ¿qué sabe Vanucci de qué hacía yo cuando tenía... No, esa edad, si no... No se iba a callar. No, tampoco. Y finalmente, finalmente, esto ella se lo adjudica a todo este momento que están pasando a los ex socios de su marido, por los cuales se tuvieron que ir a vivir afuera. En un momento contó que a ella le mandaron como amenaza fotos de sus hijos durmiendo en la cama, en la casa de ellos, como para decir, para demostrarle la vulnerabilidad que tenía la familia acá en la Argentina. Entonces, le echa la culpa de toda esta campaña a los ex socios de su marido, a los que los hace responsables, no solo de las amenazas, sino también... ¿Viste el accidente que tuvo Garfunkel en Mariloche? Sí, claro. Bueno, dejó entrever que ese accidente no fue un accidente, sino fue un atentado. O sea, recargadísima, Manucci. Tremendo. Sigue atacando desde Miami a los ex socios de su marido, autocrítica con las fotos, reventó a su propia familia. Tremendo. Una especie de salir para adelante. Sí. Con todo. Difícil. ¿Cómo va a salir esta...? Porque está peleada con todo el mundo ahora Banucci. Bueno, nada. Todo eso, dijo Banucci, en estas horas están en el medio de un escándalo importante. Banucci y Garfunkel. De lo que no dijo una sola palabra es de las 800 personas que se quedaron sin trabajo. 800 personas, no animales, que se quedaron sin trabajo en la empresa donde si bien ellos culpan a los socios, ellos también eran responsables de esas empresas. Garfunkel era responsable de las empresas que cerraron Radio América, Tiempo Argentino, El Argentino y demás.